Pa' que te enamores Pa' que te enamores Voy a escribir mil versos de amor Y a regalarte un millón de flores Pa' que te enamores Te escribo cartas de ilusión Con tinta de mi corazón Pa' que de mí te enamores Te daré todo lo que me pidas Pa' que te enamores Pa' que te enamores Bailemos juntitos Pida un millón de canciones Pa' que te enamores Pa' que te enamores Juntemos mi vida Nuestros dos corazones Pa' que te enamores Siempre voy a amarte Tengo mil canciones Para regalarte Ja... 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 ¿Quién podría imaginarlo que yo a ti voy a darte mi vida? Pa' que te enamores, pa' que te enamores Bailemos juntos vida, un millón de canciones Pa' que te enamores, pa' que te enamores Tengamos mi vida, nuestros dos corazones Pa' que te enamores, siempre voy a amarte Tengo mil canciones, para regalarte Quíreme toda la vida, pa' dedicarte canciones Pídeme un cielo bonito, y te lo doy de colores Quíreme toda la vida, pa' dedicarte canciones Pídeme un cielo bonito, y te lo doy de colores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Bailemos juntos vida, un millón de canciones Ajá, Puerto Rico y Venezuela, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Baby, toma un besito, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Gracias por ver el video.